Pues bienvenido, pase usted e inspeccionelo Ok, 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 voy a entrar, voy a entrar a ver qué pasa Ay, a ver, ¿dónde están mis oficiales? ¡Chicos, chicos! ¡Otro policía, otro policía! ¡Vamos a pedirle ayuda, vamos a pedirle ayuda! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ha entrado a la casa! ¡No! Señor oficial, puede entrar a mi dulce casa, venga para acá Sea bienvenido, tome asiento, tome asiento Eh, yo normalmente no tomo asiento de nadie Pero por ser usted, hoy me voy a sentar, ¿ok? Hoy me voy a sentar Por favor, un platito de galletas no estaría nada mal, ¿eh? Usted no se preocupe, que aquí hay toda la comida que quiera Si quiere, me puede contar un poco de usted mientras tanto Pues yo solamente soy un oficial y vengo acá a buscar información Mis soldados, mis policías, no los he visto en la comisaría Y usted, siento que tiene que ver mucho, por lo menos esta casa Porque aquí fue el último lugar donde estuvieron Ay, señor oficial, ustedes los policías son muy tontos ¿Sabes qué? Tengo algo para ti, muy bueno Eh, lo siento, yo no recibo nada de nadie No se preocupe, usted sígame, venga por acá Venga conmigo, señor Usted venga, que tengo un regalo para usted Venga por acá, señor oficial, venga, venga Este es mi mayor secreto de toda la casa Y usted tiene la fortuna de que lo va a conocer Eh, eso está muy raro, eh ¿Para qué abre eso? ¿Acaso tengo que mirar algo ahí? No, usted solamente entre, venga Bienvenido por acá, señor Ay, qué tonto que es Chá, esto es muy peligroso Ya vámonos Pero ustedes, pero, son unas gallinas Bueno, tú eres una gallina Y él es una gallina ¿Por qué se va a venir? Es que no, ya cuántos policías han entrado ahí No han salido Y si llamamos a otros policías más para que podamos Pero es que ni siquiera sabemos si les está pasando algo malo A ver, Timón, entran y no salen durante horas ¿Tú qué esperas? Exactamente Así que nosotros debemos escaparnos de ese peligro ¿Cómo nos vamos a meter a eso? Si ni los policías pueden Pero, tenemos que hacer algo que los policías no hagan Pero, no, es que recórcheles, nosotros No, no, es que nosotros no debemos hacer eso ¡Eh, eh, eh! ¡Salve el vecino! ¡Silencio, silencio, silencio! ¿Pero qué hace? ¡Silencio, silencio, silencio, silencio! ¡Silencio! ¿Pero para dónde va? ¡Pero es un carro de los policías! ¡Es un carro de los policías! ¡Lo se está metiendo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Vamos a seguir! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá ¡Suben, suben, suben, suben! Espero que no vaya muy rápido Espero que no vaya muy rápido ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Por dónde se está yendo? Por dónde se está yendo ¡Por acá! ¡Por atrás! Creo que está atrás ¡Ahí lo dejó! ¡Ahí va! ¿Qué hace? Ahora sí me quito este carro De estos policías de encima Así nadie se va a dar cuenta De lo que está ocurriendo acá Qué niños tan tontos Quieren salvar al mundo Y yo aquí haciendo mis cosas El carro explotó No, 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 chicos Ahora sí tengo miedo Ahora sí me das cuenta que tenemos que irnos Vamos a casa, vamos a casa Yo tengo mucho miedo Yo no quiero volver a acercarme Yo no quiero volver a acercarme a ese vecino Tranquila que nosotros Al fin y al cabo vamos a terminar salvando A los policías ¿Y cómo tú sabes eso? Mira, han pasado policía Otra policía y otro policía Y siguen ahí adentro y no han salido hasta ahorita Y les quemó el carro Yo tengo una opinión Al respecto, ¿qué opinión tienes? Yo pienso que yo ya estoy con mucho miedo Yo ya no me meto en sus cosas Ah, ahorita sí, no, ahorita sí Tú eras el que nos estaba diciendo Y vos querías rescatar, ¿no? Luego te fuiste corriendo Luego fuiste el primero que te fuiste corriendo ¿Sabes qué? Les traje comida Para que coma a mí Ahí está Para romperse la mesa un poquito Ahí está la comidita Oye, Timo, ¿por qué te autococinaste? Ay, pero qué Pero qué me estás contando Ya, ya, escócheme Cíntrense A ver Sí, 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 sí Mira, están viendo Mientras que comemos Pero ya te lo comió, Timo Ya te lo comió, Timo Yo lo cociné para ustedes Ay, no Ay, no Ya, sigamos ¿Qué vamos a hacer con los policías? ¿Cómo los vamos a rescatar? Comencemos a planear A ver Solo no vean por la ventana Que se paró una paloma Ahí las va a ento Estucesar ahí la ventana ¿Vale hay una paloma? Sí, una paloma Ay, eso va a miedo Sí, volteense, volteense Vamos a seguir hablando Sí, sí, sí A ver, tengo un plan Yo apenas la siguiente ¿Qué? Que llamemos a los soldados Traen un helicóptero Y entramos a la casa Muy buena idea Pero a ver, a ver ¿Cómo que buena idea? ¿De dónde vas a sacar tu helicóptero? ¿Tienes el dinero? Los soldados Pues sí Pues sí, pues sí Ya, lo voy a conseguir ya Yo tengo una Yo tengo una idea ¿Qué? Yo tengo otra idea ¿Qué? ¿Y si tiramos TNT en toda la casa? Pero si tiras TNT en toda la casa Vas a correr el riesgo De también lastimar a los policías Es que están ahí adentro Uy, es cierto, es cierto Tenemos que idear un plan En donde podamos entrar Podamos sacar a esos policías Sin que ellos sean lastimados Y nosotros también Podramos salir bien de ellos Y atrapar al villano Bueno, al vecino A la masa Yo digo que Esto suena muy difícil Sí, pero a ver ¿Qué podemos hacerlo? Hagámoslo como todos Son los profesionales ¿Y cómo? Quiero el primero Investigar el terreno ¡Uy, la! ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se investiga el terreno? Espera Espera, voy a buscar el terreno Una cámara de la área Espera Oye, Timo ¿Qué hará? Oye, yo tengo mucho miedo Si me llegan a atacar ¿No me vas a salvar? Ay, sí, morita Yo tengo Yo estoy hecho popó Ya Tengo popó No pienses No, ya no eres bebé Ya Ya no eres ¿Me hice pipí? No, tampoco Yo tengo miedo Ya, la paloma te está viendo Ya, aquí estoy Aquí estoy ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Mira, tenemos que investigar el terreno Como todos son los profesionales A ver Primero que todo les enseño Ponemos La pizarra ¿Qué? Espera Un ratito Se te subió el ánimo El volumen de la voz Así Es que estoy animado Ya ve, ya ve Bueno, así A ver, explicando Mira, mira, ponemos la pizarra Luego tenemos que poner El lugar que vamos a investigar O sea, en este caso La casa del vecino ¡Hobre, mío! ¡Ala, qué profesional! ¡Ajá! Y ya no sé qué más ¡Ok! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡No, espérate! Yo tengo una idea Yo tengo una idea A ver Yo tengo una idea Miren Sí, sí, sí Si el vecino siempre entra por la parte delantera Y la viejita esa que también entra Que era la vecina Y parece que tiene algo sospechoso con él También entra por la delantera Quiere decir que si nosotros sigilosamente vamos por detrás Podemos entrar así Y nadie por detrás, obviamente Y nadie nos puede ver ¡Tengo otra idea, mejor! ¡Tengo otra idea! ¿Qué otra idea? ¿Qué otra idea? ¡Ale es un hornitorrinco! Y los hornitorrincos escavan Sin juntarles la idea de Morita con la mía Más el mapa de Ale Y excavamos por la parte de atrás ¡Podemos lograrlo! ¡Ala! ¡Es cierto! ¿Les gusta la idea? ¡Sí! ¡Paloma! 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 ¿Te gusta la idea, Paloma? ¿Te gusta? ¡Dice que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Timo! ¡Ya llegamos! Lo siento, pero yo me voy para mi casa ¡No, Timo! Ven aquí ¡No, no! ¡Ven! Tú eres el primero que estaba diciendo Que tenemos que rescatar a los policías Así que ven Ven aquí ¡Es cierto, ven! Está bien, está bien Está bien Oye, picamos aquí ¿Qué pasó? Pica aquí Vámonos, por favor ¿Qué hay que hacer? Pero bueno, chicos Me siguen Porque voy a picar muy rápido ¡Ay, por favor! A ver ¡A ver! ¡A ver! ¡Corre, corre! ¡Dale, Timo! ¡Rico! ¡Salta! ¡Salta! ¡Pica, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Tú sigue, tú sigue, tú sigue Yo se ve a todo Tú sigue, tú sigue Tú sigue, tú sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Aquí fue! ¡Ya, ya, ya! ¿Pero qué me teníamos? Ahí, él tiene las piedras Él tiene las piedras Dice, hace una subida ¡Tiene la subida! ¡No, pero que hace una subida con el pico, tú! ¡Rompe esto también! ¡Y hace una subida! ¡Claro! ¡Hace una escalera con el pico! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Miria, miria! ¡Esa, esa, esa! ¡Corre, corre! ¡Hemos llegado al baño! ¡Estamos en el baño! ¡No hagan tanta bulla! ¡No hagan ruido! ¡No hagan ruido! ¡No hagan ruido! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! Escucho ruidos muy raros en mi baño Voy a ver qué es lo que ocurre en mi baño ¡No, no, no! ¡Está veniendo! ¡¿Cómo hacemos? ¡Timo, Timo! ¡No, no, no! ¡Qué! ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! ¡No nos ve! ¡No nos ve! ¡No nos ve! ¡Espera! ¡Se va a devolver para otra habitación! ¡No va a subir! ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¡Espera, se va a devolver! ¡Espera! ¡Uno! ¡Síganme! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la seis! ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Por acá, por acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo caca en el armario! ¡En el armario! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡A caca! ¡Ah! En mi baño no hay nada Voy a ir al segundo piso Que hay cosas raras allá arriba ¡A ver! Voy subiendo A ver qué es lo que ocurre por acá ¡Ey! ¿Quién está por acá? Bueno, creo que eran Creo que eran mis perros otra vez ¡Ay, bueno! Me voy abajo ¡Eres muy inteligente! ¡Ya no nos vio! ¡Mira que es la puerta! ¿Y esa puerta? ¿Y esa puerta? La voy a intentar abrir ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Está muy dura! ¡Está muy dura! Voy a tomarme una siesta Y voy a dejar esta llave por acá Ahora sí Voy para mi habitación ¡Vamos! ¡Váganme en silencio! ¡Ya! ¡Pero váganme en silencio! ¡Eh! ¿Qué? 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 ¡Suave, suave! ¡Morita, suave! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que nos van a descubrir! ¡Pero es que no está! ¡No está! Creo que dijo que se iba a ir a la niña Creo que es para acá Creo que es para acá ¡Venga, mira! ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Está acostado! ¡Está acostado! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¿Qué es lo que haces? ¡Mira la bulla que estás haciendo! ¡Silencio, silencio! ¡Esta casa da miedo! ¡Hay una llave aquí! ¡Mira, mira! ¡Hay una llave! ¡Agárrala aquí! ¡Agárrala, agárrala! ¡Será la llave de arriba! ¡Esa puerta! Creo que tiene que ser de arriba ¡Vamos, corre, corre! ¡Morita, morita! ¡Me ha perdido! ¡Ay, qué sueño que hace! ¡No, no, no! ¡No se va a despertar! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahora qué vamos a hacer! ¿Qué vamos a hacer? ¿La abrimos? ¡Espera! ¡Abrele tú! ¡Yo la abro! ¡Yo la abro! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¡Ábrela! ¡Uno! ¿Qué está pasando arriba de mi casa? ¡Voy ahora mismo! ¡Oh no! ¡Voy ahora mismo!